¡Ahora sí! ¡Manchito! ¡Ya voy! ¡Manchi! ¡Manchita! ¡Ay, pero Manchita! ¡Ay, qué lindo el viento! ¡Manchita! ¿Dónde te metiste? ¿De qué me miran, envidiosa? Soy la única bruja aquí hoy. ¡Sí! ¡Manchita! ¿Qué? ¡Manchita! ¡Te tengo que pedir un favor! Sonamos con el cuatrimotor. ¡Manchi! ¡Oh! Voy a preparar un ingrediente. ¡Ya te traigo los dientes! ¡Manchita! ¡Terminá con tanta lectura! ¡Te vas a volver loco! ¡Me voy a comer un coco! ¡Vení! ¡Manchita! ¿Qué? Escuchame una cosita. Voy a preparar unos ingredientes para una poción mágica. ¡Mágica! ¡Wow! ¡Qué emoción! ¿Qué dijiste? Nada, quiero decir. ¡Miau! ¡Qué emoción! Bueno, Manchita, escuchame una cosita. Vas a tener que ir hasta el negocio de cacho de brujo a buscar los ingredientes para una poción, para que toda la gente recupere la imaginación. Bueno, está bien. ¿Qué tenés que hacer? Voy a ir hasta el negocio de la imaginación a buscar un pedazo de cacho de brujo. ¡Pero no! ¡Lo dijiste todo al revés! Lo voy a decir al derecho. ¡Ay! ¡Ay! ¡Manchita! ¿Por qué camino tenés que ir? Pero si no es el cuento de la caperucita. ¡Pero, Manchita! ¿Por dónde tenés que ir? Me voy por la autopista. ¿Me prestás la camioneta? ¡Pero no! ¡Manchita! Te voy a prestar la escoba. ¡Pero no quiero barrer! ¡Pero no! La escoba mágica voladora. ¡Mentira! Si es de goma de espuma y... ¡Pssst! ¡Manchita! Están los chicos. Bueno. Es una escoba voladora. Bueno, Manchita. Tenés que ir por el camino y no te distraigas. Bueno, yo le voy a traer un poco de comino. ¡Pero, Manchita! Que no te distraigas por el camino. Yo te voy a traer 100 kilómetros de camino. ¡Manchita! Me voy a comer una galletita. ¡Manchi! ¡Ay! Está más pesada que su marino a pedales. ¡Manchita! ¡Manchita! Y así fue que Manchita se subió a dónde. Se subió a la escoba mágica. ¡Pssst! ¡Manchita! ¡Manchita! ¡Manchita"! ¡Manchita está mágica! ¡Y se fue volando. ¡Wuja! ¡Wuja! ¡Pssst! Y por el camino. ¡Manchita! ¡Manchita! Se distrajo. ¡Manchita! ¡Ay! Un hincha de arriba. Bueno, era un chiste para que aplega Qué lindo el fútbol Y por el camino se distrajo Y así fue que llegó Al negocio de quién? De quién? De cacho de brujo Pero qué hay que hacer cuando no hay puerta? Entrar por la ventana Y si no hay puerta ni ventana? Eh, levantamos la chapa En Santa Fepa la inundación levantaban chapas ¿Qué? No, lo que hizo ella ¿Qué hizo usted? Muy bien, años de campo Dice, visitar a los novios el campo Pero no hay que aplaudir mucho Porque si no salen todos los parientes Cortito, cómo se diría? Ahí está, cortito nomás Pero vamos a hacerlo Adiós